Saludos, saludos y bienvenidos una vez más a la sesión de Jeffrey el Balbero Master. En esta edición vamos a cambiarle la carcasa a la Senior o mejor dicho a la WoW 1919, vamos a ponerle un cuerpo más liviano, plástico, como sabrán la WoW 1919 es un cuerpo bien pesado, a pesar de que tiene un motor bien potente, es un cuerpo bien pesado. Vamos a eliminarle ese peso y lo que vamos a hacer, vamos a cambiarla, vamos a costumizarla, cuerpo, pues le puede caer a una Senior, a una Magic Clip inalámbrica y a la WoW 1919. Y pues también vamos a cambiarle algunas piecitas y aquí vamos a empezar entonces el video, espero que les guste. Para más modificaciones aquí arribita voy a dejar los links o debajo de los videos para que puedan ver las otras modificaciones de máquinas que he hecho. A continuación vamos entonces al video. Aquí como podrán ver las cosas que vamos a necesitar para hacer esta modificación, vamos a necesitar un destornador de estrías, vamos a necesitar el aceite, vamos a necesitar estas piezas. Estas piezas, debajo de este video voy a dejar los enlaces donde lo pueden conseguir en Amazon. Creo que fue alrededor de unos, en total creo que fue como 37 dólares americanos. Yo debajo voy a dejar el enlace de cada cosa, el pote de aire para sacudir cualquier tipo de pelo y cuando terminemos de ponerle la máquina toda, echarle aceite y obviamente una servilleta. Ok, lo primero que queremos hacer es desmantelar la WoW 1919. Lo que vamos a hacer, vamos a echar el pote para un lado, ponemos las cosas para un lado, ¿verdad? Primero, y lo que vamos a hacer nos quedamos con el destornillador de estrías. Vamos con el destornillador de estrías, tiene tres tornillos. Como pueden ver le vamos a quitar la tapa, la ponemos para un lado, ¿ok? El segundo paso lo que vamos a hacer, esta máquina tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco tornillitos. Vamos a enfocarnos primero en la tapa del motor. La tapa del motor tiene tres tornillos, le sacamos ese tornillo. Recuerden poner los tornillos, ver los tres tornillos de la tapa al lado de la tapa para que sepa de qué fue, se le haga más fácil recordar. Ok, y ahora vamos al otro tornillo. Después la tapa del motor, ok, ponemos estos tres tornillos, lo ponemos para una esquina y entonces la tapa del motor con los tres tornillos. Una cosa también que quiero que sepan es que, ¿ves? Ahí están los tornillos. El motor tiene este imán, ese imán tengan cuidado que no lo pierdan. Ese imán va ahí, puestecito, ¿lo ven? Ok, eso lo vamos a poner ahí. Ahí tenemos la tapa de los tres tornillos y esa. Lo próximo que vamos a sacar es esta que está aquí, estos dos, estas dos piezas, estos dos tornillos. Entonces cuando lo sacamos, ponemos los por aquí, esos tornillos. Después que lo saquemos, vamos entonces con calma. Esta piececita no la vamos a necesitar, esta la lucecita no la vamos a necesitar, suelta la puede poner para un lado. Entonces cada cosa va a salir normal. Cuidado con los cables, sáquela al paso, ¿ok? Y ahí como puede ver, sacamos el motor y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, en este caso, como yo compré eso en rojo y la palanquita en rojo, yo se la voy a dejar, ¿ok? Porque la tengo en rojo. Ahí como pueden ver. Lo que vamos a sacar de ella, todavía aún, vamos a sacar la cuchilla. Entonces ponemos los tornillos para acá, con la cuchilla y esta base ahí. Entonces ahora vamos a necesitar esta base negra, que la carcasa plástica no la tiene. Vamos a sacar eso, vamos a sacar el sprint, vamos a sacar la base, ¿ok? Eso como se saca la base, se saca este tornillito de ahí. Se echa para un lado la palanquita. Vamos a necesitar esto, lo ponemos para el lado de la cuchilla, ya sabemos que es para eso. Ahora vamos a sacar el sprint. Sale de esa manera, lo ponemos para un lado. Entonces como pueden ver, ahí tiene dos tornillos. Ahí sacamos la pieza y como puede ver, esa pieza la ponemos para acá abajo, ¿ok? Y ya ahí lo que nos queda es la carcasa con el metal. Esto lo que puedo hacer, lo pone para un lado, va a necesitar, diría que yo ponga esto por acá, por si acaso un día decide ponerla para atrás. Pues ahí está, la palanquita la pone aquí adentro. Si acaso va a ponérsela en otra máquina para piezas. Pero ahí como pueden ver, le quitamos, mira que eso es todo de grueso, de cuerpo de metal, pesada. Paso que vamos a hacerle, vamos a sacar la carcasa plástica. Ella viene completamente pelada. Vamos a sacar la carcasa. Ella se ve así, como pueden ver. Vamos a ponerle esta para acá por un lado. Se ve así, viene completamente pelada. Lo primero que vamos a poner es lo último que quitamos. Ok, vamos a ponerle esta piecita ahí, ¿ves? Queda ahí puestecita. Ahora lo que vamos a hacer, cogemos con el destornillador de estría, ponemos el tornillo y lo ponemos ahí. No lo apretamos tanto, ponemos uno nada más, solamente para que quede puestecito. No lo apriete mucho, ¿ok? Vamos con el otro tornillo, ¿ok? Lo ponemos ahí. Hasta que quede bien apretadito. Pero cuidado, que no vaya a, de tanta presión vaya a partir el plástico. Próximo, vamos a coger, vamos a poner el motor. Antes de poner el motor, lo que les recomiendo es, esto tiene como una pega y para que ya se vea más bonita. A veces tiene como un aceite o el mismo aceite que se le ha echado y para que no suceda eso, pues uno coge bien con la servilleta, la limpia para que se vea más limpiecita. Recuerde que usted quiere que se vea eso excelente y cada piececita no quiere ningún tipo de pelo poniéndolo en el cuerpo nuevo, ¿verdad? Nos aseguramos de que la carcasa no tenga ningún tipo de pelo, entonces todo cae bien puestecito. Lo primero que va a poner es el motor y él cae puestecito. Todo cae en su lugar, sin forzar. Ella cae ahí, ahí cae la batería, como pueden ver. Y después la tarjetita tiene donde va en cada esquina, ¿ves? Ahí. Y la mete ahí, va a quedar puestecita, ¿ves? Y esto aquí, esto tiene ese palito ahí y eso tiene ese hueco ahí y eso va puestecito ahí, ¿ves? Que no se mueve para nada. Después lo que vamos a hacer, los tornillos, vamos a poner la palanquita. Vamos a abrir nuestro, donde va a venir la palanquita, ponemos esto para un lado. La palanquita va a tener esa bolita y ese hueco o ese hoyito. Lo que vamos a hacer, vamos a conectar, vamos a ponerlo de esa manera, ahí, que se vea así, ¿ok? Próximo paso es coger el tornillito y ponerlo en el primer cable y que quede ahí, ¿ok? Después lo aprieta un poquitito, no mucho. Ahí lo tenemos puesto, poniéndolo hasta que vaya apretando. Y cuando apriete, ahí va a quedar, hasta ahí llegó, ¿ok? Ahora vamos a ponerle el otro tornillito, ahí la apagamos, ¿ok? Le damos el switcher, ¿ok? Ya estaba prendiendo. Ahora ponemos el otro tornillito, ¿ok? Y seguimos apretándola hasta que quede, ¿ves? Bien apretadita. Ok, ya está, eso ahí, eso ahí. Ahora lo que vamos a poner es el cover. Recuérdese, el imán, ¿ok? Y además del imán, tiene este algodón que va adentro y eso es lo que hace que elimine la vibración. Vamos a quitarle este plástico y lo vamos a poner, lo vamos a intercambiar por el rojo. Vamos a ponerle el plastiquito, o sea, la goma, es una goma. Vamos a asegurarnos que esté todo bien limpiecito de nuevo. Entonces vamos a ponerle, como ustedes vieron, movemos este cable para un lado y que vaya ahí. Ahora vamos a coger los tres tornillos. Este tornillo va ahí. Ponemos ese tornillo, lo apretamos, poquito, no mucho. Después lo va apretando cuando esté todo puesto. Vamos a poner el segundo tornillo, ¿ok? Al paso, suavecito. Después vamos para el otro tornillo, ¿ok? Y lo va apretando, ¿ves? Hasta ahí apretó. Ahora vamos para el otro tornillo. Apretamos otro poquito ahí. Vamos al otro tornillo. Y no lo aprieta mucho, porque lo puede partir. Ahora se recuerda el imán. Ese imán va ahí. Lo voltea con el mismo, ¿ves? Y queda ahí. Ve cómo queda el imán ahí. Y ve cómo se está viendo. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle la tapa de arriba. Esta parte es un poquito complicada, en el sentido de que tiene que tener mucho cuidado, porque si no sabes ponerle, la puedes romper. Y la manera que lo va a hacer es, esa tiene, este plástico tiene dos piquitos ahí. Ustedes ven. Y eso tiene que meterla primero así, y después ella cae, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerla ahí. La manera como yo encuentro que entra más fácil, si la hunde, y ahí ella cae, ¿ves? Ahí oyeron cuando ella cayó, ¿ves? Ahí cayó, ¿ok? Ella cae ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle los tres tornillos. Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle esta chapita, y esta chapita entra, la primero la pone así, y la encaja. Ahora cogemos, la limpiamos por encimita con la servilleta, ¿ok? Vamos limpiándola bien. El otro paso que vamos a hacer es ponerle, ponerle el sprint. El sprint va a ir, cae de una sola posición. La manera como lo va a hacer es, lo pone así, ¿ok? ¿Vieron? Déjame sacarlo de nuevo para que vea. Lo va a poner de esa manera. Lo pone así, y encaja ahí. Y que se vean los, los ganchitos que estén para abajo. Y ella cae de una sola posición, ¿ok? Ok, después que le ponemos esa, vamos a ponerle esta tuerquita, y esa tuerquita va puesta de esa manera, ahí, ¿ok? Ve esa tuerca, esa cosita de ahí, que vaya para allá. Después lo que vamos a hacer, vamos a poner esto, esta base, en la base ahí, y vamos a ponerlo, ve, ya llega hasta ahí, hasta esa área. Y, entonces, vamos a ponerle la palanquita, ¿ok? Después que ponemos la base, ponemos la palanquita, y el tornillo, ahí, y cuando lo apriete, no lo apriete mucho, o sea, cuando lo vaya a ajustar, no lo ajuste completamente duro, mucho completo, porque después no va a poder mover la llavecita. Ah, recuérdete, que ese pistoco quede en ese espacio ahí, para que el pistoco, o ese palito, pueda empujar la base, ¿ok? Entonces, seguimos, le ponemos el dedo, para que no pase, cada vez que demos rosca, ¿ves? Y va cayendo, se va conectando. Entonces, usted le va a ver, que ahora la puede mover para arriba, la puede abrir, la puede cerrar, ¿ves? Pero está muy apretada, no la que a mí no me gusta, muy apretada, tampoco muy suelta, porque se le puede correr, cuando se le puede correr, es que la cuchilla se puede mover sola, y usted no quiere que suceda eso. Después que tenemos eso puesto, vamos ahora a poner, este palito, que vaya ahí adentro, y entonces, esos ganchitos, que vayan puestos ahí, ¿ok? Y ahí queda, ahí cae, después que la tenga ahí, le pone la cuchilla, ¿ok? Le pone la cuchilla de arriba, con los tornillos, y cuando se la ponga, entonces no la apriete mucho, ¿ok? Hasta que entonces, cuando vaya a calibrarla, cierra la palanquita, nunca la ponga la cuchilla muy pareja, no ponga la cuchilla muy pareja, siempre déjale un espacio, ¿ok? Y yo como le hago eso, es le tiro, le tiro el ojo, cuando le tire el ojo, la miro de lado, para que quede pareja, ¿ok? Eso la suelte un poquitito, me asesoro de la cuchilla, esté completamente, que le sobre por lo menos, un centímetro, diría yo, ¿verdad? O dos centímetros, cuando la vaya apretando, que no baje, que no se esconda la cuchilla, o que no baje la cuchilla, ¿ok? Y ahí la aprieto, la voy apretando, poquito a poquito, de cada lado, ahora la prendo, ahí está, para saber si está bien calibrada, y no vaya a lastimar, la piel del cliente, esta área es bien sensitiva, como la parte del cuello, o la piel de un niño, como único, y usted puede chequear, a ver que no, se puede cerciorar, si está picando mucho, está muy cero gapeada, con cautela, préndala, y pásesela al paso, ahí, todavía está picando, un poquito, en el lado derecho, no mucho, pero vamos entonces, la abro, la voy a abrir, un poquito más, ok, y ahí la cierro, ahí yo lo encuentro, que está bien ahí, ahí la aprieto, ok, ahora vuelvo, de nuevo, la trato, la prendo, y la trato con calma, y ahí, la siento bien, ok, ahí la estoy sintiendo bien, ahora lo que vamos a hacer, cogemos con la, con la servilleta, la limpiamos bien, limpiecita, y como yo siempre le digo, en los videos a ustedes, la máquina, solamente yo les recomiendo, a cada uno de ustedes, que le echen, más 5 a 3 gotitas, especialmente, se la va a echar, en la mañana, una vez en la mañana, y se la va a echar, una gotita ahí, otra gotita ahí, una gotita aquí, una gotita en el medio, y otra aquí, eso es todo, entonces coge bien, ahí la tenemos, lubricada, ok, la dejamos que corramos, que corra, y ahora, cogemos, una vez más, y ahí la tenemos, y aquí tenemos, esta hermosura, la parte de arriba, la cuchilla, esta cuchilla, y esta cuchilla, la voy a, me llega el martes, la voy a poner en oro, pero así se ve, ella, todo terminada, espero que este video, le haya ayudado, si le gustó, dele un dedito, para arriba, ok, espero que haya sido, de su gusto, ok, y pues, este, ahora tenemos, no solamente, se ve bonita, pero si escuchan, bien potente, liviana, en comparación, esta sin motor, y esta con motor, se sienten el mismo peso, pero imagínate, si esta tuviera, el motor todavía ahí, fuera más pesada, pero ahora mismo, esta se siente, aún más liviana, y esta no tiene motor, esta es la WoW 19, como modificar, su WoW 19, lo puede hacer, tanto con la WoW 19, con la Senior, con la Magic Clip, ahí está, y tiene también, modificar, le puse la cuchilla, como ponerle, la cuchilla de la Magic Clip, su ahora tiene, liviana, tiene cuchilla Magic Clip, tiene un cuerpo, una carcasa transparente, para que se vea bien bonita, el próximo video, que voy a hacer, es cambiándole la batería, le voy a poner la batería, de 50% más, para que dure dos horas, nada, si le gustó el video, es su Valvero Jeffrey, suscríbete, sígueme en Instagram, dale a la campanita, y aquí arriba, le voy a dejar también, le voy a dejar videos, de modificaciones, que he hecho anteriormente, debajo en la descripción, voy a dejar, donde puede conseguir, la carcasa, en Amazon, ok, nada, es su Valvero Jeffrey, el Valvero Master, chequeamos mi gente.